La modernización del tren en Costa Rica va sobre rieles sólidos. La modernización del tren en Costa Rica va sobre rieles sólidos. La modernización del tren en Costa Rica va sobre rieles sólidos. La modernización del tren en Costa Rica va sobre rieles sólidos. La modernización del tren en Costa Rica va sobre rieles sólidos. de tren, con capacidad para 400 personas cada una y una inversión de 52 millones de dólares. Estas adquisiciones incluyen, por primera vez, el mantenimiento y herramientas para garantizar su adecuado uso. Para el mes de diciembre arranca el proceso de licitación del tren rápido de pasajeros. Incofer lo conducirá directamente mediante una alianza pública-privada con la figura de concesión de obra pública. La propuesta del Estado costarricense es un tren eléctrico a doble vía con nodos de integración intermodal y elevado. En caso de que una empresa privada haga una oferta con altos estándares de calidad, pero que proponga el uso de línea de nivel, debe cumplir obligatoriamente con 60 pasos al desnivel. Este es el tren que Costa Rica necesita. En Costa Rica, más de un millón de vehículos circulan diariamente. Los usuarios del transporte público y privado tardan en promedio tres horas diarias atrapados en presas. Cada vez toma más tiempo llegar de un lugar a otro dentro del gran área metropolitana. Para mejorar esta situación, el Incofer cuenta con la ley de fortalecimiento para desarrollar el nuevo sistema de transporte rápido de pasajeros del gran área metropolitana. Con solo un tren se podrá trasladar hasta mil personas en cada recorrido, reduciendo el tráfico entre 250 y mil vehículos. Este sistema de tren eléctrico contempla una renovación total de las estaciones ferroviarias, que contarán con modernas instalaciones intermodales. El sistema de transporte rápido de pasajeros facilitará la calidad de vida de los usuarios mediante el uso de trenes eléctricos amigables con el ambiente, con una capacidad de transporte mucho mayor, más velocidad y frecuencia, junto con un recorrido más amplio. Con la implementación del sistema de transporte rápido de pasajeros, la capacidad diaria aumentará de 16 mil a 250 mil personas. Este es el sistema de transporte intermodal, rápido, eficiente, económico y seguro que los costarricenses necesitan. Incofer. Las obras que el gobierno de la república devuelve a las comunidades son las obras de las comunidades, son las obras de la gente. Ustedes son quienes pagan por ellas al pagar impuestos. Mapa de obras. Busque, vea, compruebe, mapa.presidencia.go.cr Mapa de obras. Busque, vea, compruebe, mapa.presidencia.go.cr Gracias.